E-E-E-E-E Eduardo Quiroz, Freestyle Studio No pare que la nena no pare, no pare, no pare No pare que la nena no pare, no pare, no pare Pecada, pecada, pecada Pecada, pecada, pecada Pécada, pécada, pécada Pécada, pécada, pécada Dale, baja, dale, baja Dale, baja Esto es secreto De los dos, un novio, maricón Él acá lo tiró, el botón apretó El cual no aguantó, él solo se quemó Tra, 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 tra Tra, no pare que la nena no pare Tra, no pare, no pare Tra, no pare que la nena no pare Tra, no pare, tra, no pare La nota sube, sube como espuma Una nave espacial que lleva a la luna Hecha creepy, fuma, suda, suda, hula, hula En una noche se lo dio Sin mucho cuento, se quitó Sin despecho, lo interior En un salto, la sacó Tra, 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 dale Tra, 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 dale Tra, 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 dale Tra, 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 dale Trabada, trabada, trabada Trabada, trabada, trabada Trabada, trabada, trabada Trabada, trabada, trabada En su sueltura Nadie le llega a la altura Mira esa figura Como ella, ninguna Wow, así dura No pare que la nena no pare No pare, no pare No pare que la nena no pare No pare, no pare No pare que la nena no pare No pare, no pare No pare que la nena no pare No pare, no pare Wow, Eduardo Quiroz Junto a B.A.P. Producer DJ Free Freestyle Studios